Una tarde de otoño callada, a su barrio se vieron volver. Barrio bravo, famosa cortada, entre guapos te vieron perder. Se acercó un viejo amigo y te dijo, tu viejita esperaba y no se fue. Se ablandó tu guapesa el recuerdo y temblando dijiste, lo sé. La noche de tinierto, los viejos conventillos, pasó por la barriada que en sombra se inundó. Y recostaba el muro, el viejo farolito, campana de la noche, espiando parpadío. Lo mismo que una sombra, hundida entre otras sombras, pasaste por la casa del triste callejón. Donde tu pobre vieja, con la esperanza siempre de verte regresando, quemaba una ilusión. Y una tarde cumplido volvías, a tu barrio tan solo por ver. La casita que tanto recuerdo, sepultó de tus horas de ayer. Y viviendo el recuerdo de Trora, soyuzando un perdido querer. Te alejaste en la noche y ya nunca por tu barrio te vieron volver. La noche de tinierto, los viejos conventillos, pasó por la barriada que en sombra se inundó. Y recostaba el muro, el viejo farolito, campana de la noche, espiando parpadío. Lo mismo que una sombra, hundida entre otras sombras, pasaste por la casa del triste callejón. Donde tu pobre vieja, con la esperanza siempre de verte regresando, quemaba una ilusión.